¿Dónde te quedas, Nacho? Bueno, yo creo que tres consideraciones, ¿no? La primera es que, y hay que ser explícito, Quim Torra es un esencialista, es un racista, es un xenófobo, es un supremacista, y no lo es porque le hayan pescado seis tuits sin contexto, como él afirma, sino porque toda su literatura, y yo leo desde hace tiempo a Quim Torra, va en la misma dirección, ¿no? Pero no solo tiene, en fin, una expresión a través de su literatura en la que considera que a quien tiene una identidad distinta que la suya es inferior y tiene atributos menores que los suyos, sino que sus referentes políticos, y hoy Xavi Vidal Folca ha hecho un artículo interesante en El País, que son Estat Català, que es lo peor que ha tenido el nacionalismo catalán en los años a principios de siglo, o personajes como los hermanos Badía, que se caracterizaban sobre todo por asesinar a gente que no pensaba como ellos, forman parte de sus referentes políticos, ¿no? Yo creo que eso hay que decirlo, y hay que decir que se ha investido con la complicidad del PDCAT, con la complicidad de Esquerra Republicana, y con la complicidad de la CUP, ¿no? Porque yo hoy, por primera vez en mucho tiempo, que comparto el enfoque de tu editorial, me he sentido muy ofendido, ¿no? La segunda consideración es que, con su elección al independentismo, ha pospuesto la decisión de si asume que el 27 de octubre, que fue el día que se suspendió la autonomía, se rindió y que su objetivo es inalcanzable con la actual mayoría social, o de sí, tira adelante un proceso de desobediencia e inicia un intento de rebelión, ¿no? Si estuviera en la lógica de desobedecer, se hubiera intentado investir a Puigdemont, por lo que yo creo que con la elección de Quim Torra lo que se quiere es perpetuar un empate infinito, ¿no? Quim Torra no va a ampliar la base social del independentismo. Y perpetuar ese empate infinito lo que le permite al independentismo es ocupar el poder sin tener que tomar decisiones, sin tener que desobedecer, sin tener que plantear ningún proyecto. Y la última consideración es que esto va para largo, ¿no? Yo siempre bromeo con una frase del director del periódico de Carmen, de Marius Carol, que dice que él está en el carril central de la moderación. Bueno, yo también estoy en el carril central de la moderación, pero claramente vamos perdiendo, ¿no? Estamos aquí, entre otras muchísimas cosas, por la incapacidad durante muchos años de entender la multiplicidad de identidades que conviven en España y con decisiones como la elección de Torra lo que estamos es ahondando en generar conflicto por lo que se refiere a la convivencia entre identidades, ¿no? Y hemos pasado de estar gobernados por un cínico como Puigdemont, lo comentábamos hace unos días, a estarlo por un fanático como Quim Torra. Y aunque mi hipótesis es que este gobierno va a hacer sobre todo propaganda, no acción política, lo cierto es que la propaganda tiene consecuencias y que la convivencia cada día en Cataluña, y lo digo desde la profunda catalanidad, yo la veo cada día más complicada. No me parece nada menor haber consagrado a un supremacista que siempre era un elemento colateral del nacionalismo. No pasa nada por reivindicar ser diferentes. Hoy lo que se ha hecho no es reivindicar ser diferentes. Hoy lo que se ha hecho es reivindicar ser mejores. Mila.